Estamos en el Kuhnhaus Wien, que es un museo de esto, es la entrada del museo. Aquí, nos tomamos una cerveza de desayuno, vamos a filmar el edificio, a ver si se puede entender. Del edificio sale un árbol, y hay huecos de vaina, ahí está Rosa, mira los vidrios, los cuadros, mira aquí Rafa, fíjame aquí abajo, el piso, y después te vamos acá. Una nota, el bichito, una nota. Rosa subiendo al parlamento. A ver, por la escalerita, volteate de vez en cuando, ajá. A ver, pues, sigue subiendo, y ahora le voy a tomar fotos de aquí abajo, ahí, con las estatuas. Ahí está Rosa. Me dice Capunte. Debe ser bien arrecha la escultura. Ah, ya está. Bueno, pues. Uno no sabe por dónde ver. Si cojo para acá, tengo esto ahí al lado. Si me vengo para el otro lado. Es el Museo de Historia Natural. Uno, San Nicolás, estos son unos San Nicolás que van a hacer un show. Rosa está buscando dónde tomarse fotos. Espérate. Están poniendo la Navidad. Este es el Museo de Historia Natural. De Viena. Y el Frente. Tengo. Moseca. Bueno, cambio. Rosa está entrando al Palacio de los Habsburgos. Los inventos de las hamburguesas. No sé si se verá después. No, yo voy a ver mientras entramos al Palacio. Para que vean cómo son las entradas. Donde pasaban las carrozas. A ver, Rosa. Volteate de vez en cuando. ¿Quién es la puerta? A ver. La puerta está así como grande. Aquí la hora. Rosa. ¿Qué? ¿Estás caminando? A verte. ¿Qué es donde vas entrando? Para ver qué es lo que vas a ver. Ay, chico. ¿Qué pasó? ¿Qué haces eso? A ver. El Castillo de los Habsburgos. No, no, no. Mira ya la iglesia. Ya no. Chico. Esto es más majestuoso. Esto es más majestuoso que Praga. Mira la iglesia. Todo blanquito. No, no. Espectacular. Labroso para la vista. Aquí en este palacio, como revuelvo a repetir. Había un baracucho que no era Rafael. Y ahí, chico, le están llevando el carrito, vale. Estos ripos sí son bien chéveres. Todos alemanes. Mira, se llevan otro, chico. Porque estos muchachos no pagan la renta aquí en el... No pagan aquí en el estacionamiento del palacio. Ahí vive. El primer ministro. No, no, no. El presidente y el canciller. El canciller vive del otro lado. ¿De dónde? ¿Qué lado? Eso no le parece. Bueno, no sé. Pero mira esto. Denita, mira esto. Esto, en un mismo lugar. Es fuera de serie, vale. Esta es la entrada al lugar. La verdad que es impresionante. Esta es la plaza de los héroes. O sea, no es como la plaza ya, la plaza de Venezuela, ¿no? Es una iglesia que se ve totalmente en lo contrario. Hay unos caballitos y de los más lindos, neni. Me estoy acordando de ti ahorita, así para que aprécialo. Que me acorde. Mentira. No aprecies nada. Te estoy acordando mucho de ti, hermanita. Porque te voy a traer. Nos vamos a venir las dos. ¿Y yo? ¿Tú no? Ah. Yo vuelvo con Denita y Rosana. La señora Betty. Perro Betty, por qué chale pata a esta broma. A ver. Ya. Le di la vuelta en O. Ay, pero no te acerco. Ok. Una vez más. Yo sé que ya lo hemos filmado mucho, pero es que esto no tiene nombre. Esto se llama la plaza de los héroes. ¿A cuál perro? Pero míralo, acérqueme. Ajá. ¿Qué? Un pastor que como está en Alemania es pastor alemán. Ah. Son un burro. Ese perro es un grande, pero está inmenso. Ay, se fue. Parece que fue un venado, un burro. Es un venado. Se va muy lejos de aquí. Estoy caminando en un parque. Sigue hablando. Voy a hacer un close-up. Vente por aquí. Voy a tomar una foto ahí sentadita. Vamos. No creas. Hay que caminar para llegar hasta ese spot. No puede que se me hace oscuro. Atardecer por las calles. Vamos a caminar por el atardecer después de salir de aquí. De aquí. Estuvimos en todo esto, en este parque espectacular. Este parque es espectacular. Más espectacular es este que está aquí. Cuidado, te pisan. Cuidado, te pisan. Las calles, perdón, nos estamos metiendo. Ajá. En el atardecita aquí en Viena. Vamos a ver. A 8 grados centígrados. Ajá. Sabroso. Sabroso. Estoy buscando un lugar para tomar un chocolate caliente. Sí, pero cifrino, porque ya... Cifrino, no como las vainas de Luis Corona. Vamos a hacer los cifrinos. Ay, no. Mi Corona, concha, le dejaron así. Tuvieron un euro que me sobrara. Pero no. Como que el viocio tenía razón. Me faltó como que un poquitico. Un poquitico de dinero. Me daño. Páralo, pues. ¿Por qué? Simplemente caminando por las calles de Viena. Y esto es lo que nos encontramos. Qué barbaridad de plaza. Una cuadra cualquiera. Y mira la iglesia que tenemos ahí enfrente. Seguimos caminando. Y en otra plaza lo que me consigo es esto. Y estamos caminando metidos entre las calles del centro de Viena. Lo que se llama Vim Mit. Pasa rápido, chicos. Pasa, camión. Ahí va Rosa. ¿Dónde está Rosa? Allá va. Qué ciudad tan impresionante. Qué clase...